¡Ale, señor coronero! Aquí viene el de Santa Catarina, Pechozán, Oaxaca, México. Aquí viene un costeño. Aquí viene un cliente de la costa Oaxaca. Sí, señor. Es el don feyo del rancho Dos Reinas. Y aquí viene la número seis. ¡Hola, viejo! ¡Uy, hola, hijo de Dios! ¡Y aquí viene el de Santa Catarina yota, gemoblea! ¡Hola, viejo! ¡Ay, carlácter! ¡Aguasi, señor! ¡Ay, carlácteres, Колicordos! Bien, señoras y señores, la misión, la misión, la misión, la misión. Bien, señoras y señores, el ramón de Dios es un palo. Y ese acero cumplido por manos bolas Encentrados en el costeval Este negro precioso Oscuro de la noche Se llama Conferno Los cabezales Venga más de hoy Y aquí está el sorteo Vamos a retenerlo, vamos a encostarlo Vamos a asegurarlo Para que se va a tener Oiga, sí señora No me gritas en el bonito Aquí se va a bajar Aquí viene la bajada Y que se compre la ayuda Que se compre la luz Sí señor Aquí viene la regla Y se va a bajar A la cruz de la pierna Y aquí será el número número 6 Que lo peguen cercanos De chamarito de candela Con un corazón Que elo número número 6 Y aquí está el número 4 Oh, Señor, Señor, canta la cruz Oiga, señoras y señores Vaya que le salió picoso, le salió bravo este chaparrito Sí, se toparon los dos de la misma estatura, señores y señores Vaya que chulada, Don Bello En lo que van sacando al toro Sí, vámonos con un tema Y después del tema, nos vamos al juego organizado Continuamos con un temita a los faraones del norte Y después, nos vamos al juego Que no se meta todavía el siguiente toro Vámonos, continuamos Hermosos, hermosos, hermosos Gracias, gracias, bienvenido Vamos a bailar, señoras y señores La gente bonita, quiero bailar, chiquitita También un saludo para mi compa, Saúl ¿Por qué está triste, amigo, Saúl? ¿Tú qué? Ya, te estás viendo, estás viendo ya, pero claro que sí Para ti y para todos tus compañeros El saludo vaya de tus amigos faraones del norte Vamos a tener esta chilenita sabrosita Una chilenita sabrosita Para bailar y zapatear Todos los que gusten hacer, no pueden, pueden bailar Claro que sí, vamos Amigos faraones, estamos con ustedes Ánimo, ánimo Continuamos, avanzamos Este zapate adicto para ustedes Esta chilenita sabrosita Y así buena Los parones del norte Ya, ya, ya La niña de esta nueva La señora de esta corona La belleza quizá, la belleza quizá, que me dañó La belleza quizá, la belleza quizá, que me quita Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te lloré por ti, te lloré por ti Lloré por ti, te lloré por ti, te lloré por ti Y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste, me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ahora te llame, buscas, cada rato me llamas, no dejas de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alrededor de mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ya me olvidé de ti, te lloré por ti, te lloré por ti Ya me olvidé de ti, te lloré por ti, te lloré por ti Ya me olvidé de ti, te lloré por ti, te lloré por ti Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, ni te extrañaron, desde que te vayaste Mucho lloré por ti, te lloré por ti, te lloré por ti, te lloré por ti Mucho lloré por ti, te lloré por ti, te lloré por ti, te lloré por ti Si, como tú casi, la voz y teléfono Lloraba con mi calor, lloraba con mi calor Me conecta tu piel Cuando me buscas, acá no me amas Voy a dejar de sonar mi teléfono Lloraba con mi vista, que dejo en mi caminar Ya no vuelvas a un estante Ahí está, se va bonito Ahí está, se va bonito para ustedes, amigos Después, si, 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 si Siga bailando, siga disfrutando, amigos, para ahora es ¡Adelante! Y vamos a bailar Pasito, pasito, sobroso Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Eres una, no te veía, en verdad te regues hermosa Si tú quisieras serás tuyo 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 Si tú quisieras casarte conmigo Eres flor para mí, de las mangas con aroma Eres flor para mí, de las mangas con aroma Eres una, no te veía, en verdad te regues hermosa Eres flor para mí, de las mangas con aroma Y bailar calor para toda la gente que viene de diferentes lugares En el cielo nos acompaña Pásenla bonito, pasenla bonito Pásenla bonito, pasenla bonito, pasenla bonito, pasenla bonito Bueno, pero antes vamos a motivar a ver el presidente municipal ¿Con cuánto nos va a apoyar, señor presidente? ¿Cuánto va a poner para premio? ¿Con cuánto nos apoya para llevar a cabo el concurso? Sí, vamos a ver cuánto va a poner el presidente para el concurso ¡Gracias!